Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de la serie de adictos hoy con The Rain, la segunda temporada, el sexto capítulo, fin de temporada, que se llama Survival of the Feetus, la supervivencia del NASA. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por favor. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, siguen Martin y Patrick tratando de volver lo más rápido que pueden. Patrick se cae, Martin nos trata de ayudar y ahí los atrapan los americanos. Y entonces los interrogan y eso, no sé qué. Y al final le dicen a Akira que los mate, justamente a ella. Y entonces ella se los lleva para un sitio, los apunta y eso. Y entonces al final le dicen, bueno, si quieren salvarse, vayan, vamos ya a donde ellos, no sé qué. Pero ¿qué te pasa? No sé qué. Yo siempre he querido tumbarlos, acabar con Apolón y tal. Y bueno, resulta ser que se ve una historia previa de Akira en la que ella está con su mamá y cuando la van a atrapar, la mamá se apunta con la pistola que tenía Akira y le dicen, tienes que convencerlos de que tú estás de su lado. Y se dispara ella misma como si Akira lo hubiese disparado. Ella se horroriza, pero al final efectivamente los convence de que está del lado de ellos y al parecer por eso está ahí, pero igual quiere acabar con ellos. Bueno, está Jim todo deshecho por la muerte de Lea. De hecho la enterraron y todo, con una cruz y tal, en el hipiso, todo. Él está ahí todo deshecho. Va a hacer una frase con él y eso, pero él no quiere aceptar ninguna disculpa. Él le dice que es su culpa y todo eso. Están revisando los resultados a ver si lo de la cura funcionó o no y al final se da cuenta de que sí funcionó. Cuando habían interrogado a Martín y a Patrick allá con los militares americanos, el jefe de ellos les había dicho que efectivamente no había cura para eso, que ellos querían a Rasmus para curarse ellos. Dice, porque los Rasmus es la prueba de que se puede controlar. Entonces eso es lo que ellos quieren controlar. Bueno, sin embargo dicen que Rasmus está bien, no sé qué, entonces por eso está dándonos más felices con Sara y toda la cosa, pero en eso llegan los militares para allá como locos. Justamente llegan Martín y Patrick también, tratan de correr, pero entonces Jim con la locura de la desesperación de que murió Lea se encerró en el centro de mando y dijo si se acercan, no sé qué, apretó el botón, el botón es el que pone la alarma esa que mata a la gente con el sonido histérico, súper fuerte. Y entonces cuando Rasmus llega, Simón le dice que no, que se vaya, no sé qué, que tú tienes que sobrevivir, que no importa a nosotros. Pero de qué hablas? Bueno, tú eres la solución para el mundo, porque tú estás, tienes la cura en ti, no sé qué y tal. Bueno, el caso es que cuando se acerca este, este Jim prende el sonido y todos se tiran como que al piso, una cosa así horrible. Incluso a él le molesta, pero después ven las cámaras a Lea, que yo me imagino que se le imaginó, que no es que está vio de verdad, pero que le decía que no hiciera eso, que cómo hace eso, no sé qué. Y entonces él ahí lo quita. Entonces, están huyendo de los militares y cuando logran, pareciera que logran escapar, ven que a Sara le habían disparado. Y entonces está Rasmus González, no, no puede ser, no, tú te vas a salvar, no, no creo que me salve, no sé qué, dame un beso. Entonces le da un beso y después de eso se muere. O sea, ya, no, no puede ser, tenemos que huir. ¿Qué tal? Entonces le da rabia y empieza, como en una descarga horrible, empieza a manejar perfectamente sus poderes y a matar a todos los militares, pero súper rápido. Y está Simón y dice, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? No sé qué. Y entonces ella empieza a amenazar a Simón y entonces Simón saca la pistola y dice, no, pues es que papá dijo, porque el papá había dicho que lo tenía que matar si la cura no servía. Y dice, no, papá está muerto, no sé qué, para qué, ven, me dice. Y entonces le empiezan a salir las cosas negras a Rasmus y entonces pareciera que la fuera a matar. Entonces Martin viene a defenderla y entonces empieza a atacarlo a él. Y cuando está a punto de llegar la cosa negra a Martin, Simón le dispara a Rasmus. Ahí todo lo negro desaparece y Rasmus se voltea, tiene la bala prácticamente en el corazón y entonces le dice, ¿qué? ¿me disparaste? Pero se ve como la herida se cura y entonces él se va como ofendido de que le disparó. Y va donde el militar ese que tenía a Martin y a Patrick. Así que pareciera que primero que es inmortal y segundo de que se fue con ellos como para ser otros inmortales. Lo cumbre de todo y lo que termina la temporada es que se ve a Sara que la van como a enterrar y respira profundo ese simbol y se ven las venas que se le van poniendo negras. Así que pareciera que ahora ella tiene los mismos poderes que Rasmus. Bueno, vamos a ver. Bueno, cada vez que digo Rasmus es Rasmus y cada vez que digo Simón es Simón porque así lo dicen ellos, lo que pasa es que obviamente no voy a decir todos los nombres como ellos lo dicen pero es así. Bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo y esta temporada qué capítulo y qué serie quieren que les comenten. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.